Mira, el nueve ninguna se mueve. ¿Cómo no? Vamos en la marcha aquí. Vamos en la protesta. ¿Cómo no? Dice mi mamá que sí se mueve ella. Gracias a Dios todavía. El nueve ninguna se mueve. ¿Cómo no? Hay que movernos. Sí, si no nos movemos, nos pegamos. ¿Qué es el ejercicio? ¿Qué vamos haciendo? ¿Ejercicio un ratito? ¿Se siente a gusto caminar temprano? Ay, sí, el ejercicio es santo. Se despeja todo, se mueve. Y el cuerpo relajado. Los ejercicios se acomodan. El ejercicio es parte de la vida. Mira, aquí está el agroparque. Vamos al agroparque. Es de puro aranda, ¿no da? Están sacando la aranda, ¿no? Caminata mañanera, para relajar el puerco. Un cuerpecito. Porque es lunes. Mañana hay que grabar y pues hay que relajarnos desde ahorita. Se limpia la garganta. Ahí están pesos, ahí están. Ahí están los judíos, ¿no? De que mi mamá verán botes. No, ni por cinco no eran pesos. ¿No? ¿Cinco o qué? Botes. Sí. Sí, como por cinco, sí. Sí. Pero siempre los que juntan botes dicen, Ah, era un peso, ¿eh? Sí. Según. Pero, mi mamá, pues, para completar un kilo, ¿cuántos botes ocupas? Sí, porque pues en un costal puedes echar 200 botes bien apachurrados, si no te dan 200 pesos por un costal. No, por más 100, están como 150. Eh, si fuera así, pues, que un... Si fuera así, que un peso. Se tuviera como a 20 pesos el kilo. Espérale, ¿eh? Aquí están los aguacates, aguacateiros. No, pues, de hecho, Akira, en este lugar aquí, fue y tú le vas a ir una llanta de trailer con todo y rin. Y dijo, vámonos a ir llevando, pues, para sacarle el rin, pues, y que lo empiece a quemar. Y ya en la quemada, que dice, uy, huele marihuana. Estaba retacada de pura semilla. Bolsas, kilos, ahí, así. Sí, pero alguien la tiró aquí y dijo, vamos a la jodita. Sí, andaba lleno de soltada, ¿no? Sí, la llévensela. Ya acabamos la caminata por hoy ahorita, ¿no? Vamos a ir por masa. ¿Cuántas de vamos? Que masa plaga, por quesito y haciendo un taco. ¿Para qué? Yo de esta escuela es donde yo fui cuando estaba morrito. Ahí está, donde se ve María Vigil, donde la muestra Elpidia me sacudía el cerebro con... con las desgreñadas que me da. Ah, y aquí está la casa que era de mi mamá ya también. ¿Cuál es? Que ya... Azul. ¿Con verde? Es azul, con verde. Pensé que ya la habían arreglado, por favor. Y la de los pisos es la que iba a ser de nosotros, pero no va a dar nada. ¿Aquí nacieron? Nacieron, casi en esa verde. Sí. Con azulitos. Ahí. Ahí está la historia de mis jefes ahí. De mi jefe, y el tuyo también. Sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí es el recorrido del pueblito donde somos San Vicente. Sí, sí. Hay un guayabón allá arriba, mire. Madre tío. Oye, lo bueno es que se suena, no sé tuyo. A ver. Mira, hay cosas que no cambian. ¿Cómo está callecita? Sí, está aquí. Vamos para acá. El pedreo de acá. Por aquí bajábamos. Por aquí, porque yo vestida de novio, solo caminando. ¿Todo bien? Solo hice hasta acá. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se ponía este, ¿cómo se llamaba, no? Polinga, sí, todos ellos aquí sentados siempre arriba, cuatorreando. ¿Y ahí, por ahí? ¿Maíz negro o qué? Tortilla negro, mira. La tortillería La Luz de San Vicente. Aquí nos mandaba mi mamá al molino también cuando estábamos viendo Pirinola. Y aquí llegamos y hacíamos filo. Tiene como cien años y sigue de pie a ira. Y de todo se acuerda, de todo se sabe, ahorita miren a mi mamá la vio desde lejos y no la han operado de los años que yo sepa. La misa es para diez años. ¿Y para que se te la viva? Sí. Yo tengo siete para después entrar. Para ver si me la dan. Chepita, la famosa Chepita. No, es para ti que ya vas a estar. ¿Puedo te dar un secreto? Yo estoy pidiendo mucho por la actriz de que él salió por ti. Gracias. Para cuando los estaban amenazando. Pobrecitos, ¿qué les hacen? ¿Qué les hacen? Mira, yo aquí la cargo porque esa me libre de todos los peligros. Muchas gracias. Y yo las acababa todos los días. Todavía le pedía mucho por ustedes que los dejaran en paz. Pero me detuvieron la pensión. Voy a ir a pelear. A ver si me acude la danza. Si no, pues... ¿Y el novio lo dejaste? Mira, yo quiero mi dinero y no el novio. ¡Ah! Casándome me lo quita. ¡Ay, no! Voy a ir porque como no firme, voy a ir a pelear a Colima. ¿Hasta Colima? Hasta Colima. Ella siente que se me hagan un cierto es por eso. Porque hasta de gracias a Dios que aún... Un pibito la vida. Entonces le ve que todavía anda con la carretera contando leña. ¿Y cuáles arrugas tiene? ¿Tú no has arrugado? Ya está todo Chepita. Mira, pero yo no dependo de gente así. Pues a lo mejor sí. Mi papá no se arrugó. Mi mamá murió de 61 años y... ¿Tu papá fue el que nos hallamos tirado ahí arriba? ¿Y sabías que no estaba arrugada? No, nada. Es que yo dependo de... Lo salvamos de que se muriera del sol ahogado ahí. Ya no de sangre estaba. Por mis hijos y por ellos también, Señor. Mira a los que nada les pago. Ya vamos a ir a Gambia después de la caminadita. Y hasta el rancho, los agaves de... Los mezcales, digo, del señorón Francisco González Solís. Y acá está su marabú. Mira, aquí está la Gilbertona. Ahí está Gilbertona. Bueno, Gilberto. Mira, Gilbertona.